Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nuevamente les damos la bienvenida a este segundo foro nacional de análisis y reflexión sobre la reforma constitucional. Agradezco enormemente a nuestros participantes y por supuesto a ustedes, el que nos acompañan en esta ocasión, para escuchar la contribución de la Conferencia Mexicana para la Transparencia y el Acceso a la Información en esta Reforma Constitucional, como ya se explicó hace un momento. Estos trabajos los está haciendo la Comai para contribuir y dar nuestra opinión acerca de lo que aspiramos se incluya en esta reforma que ya está en proceso. El mecanismo de la mesa es el siguiente. Nuestros participantes tendrán hasta 15 minutos para exponer sus puntos de vista en esta primera mesa, relacionada con el tema que estamos tratando en esta ocasión. Nuestro tema es la reforma en materia de transparencia y acceso a la información pública y sus implicaciones en las entidades federativas y los órganos garantes. En este momento presento a nuestro primer participante, es el licenciado Eugenio Monterrey Chepoff. Él es licenciado en Economía y actualmente es el presidente del Instituto de Transparencia del Estado de México, LINFOEM, y también es nuestro presidente de la Conferencia Mexicana para la Transparencia y el Acceso a la Información con MAIP. Y bueno, sin más preámbulo, le voy a ceder el uso de la palabra a Eugenio Monterrey. Gracias, Eugenio, por estar aquí. Gracias, muy buenos días. Una vez más, agradecer a nuestra anfitriona Lourdes López Salas, integrante del órgano garante del Estado de Durango, a quienes hoy me honra permitirme compartir el micrófono con mis colegas Alejandro Torres, del InfoDef, Gerardo Laveaga, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y por supuesto Ernesto Villanueva, jurista e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y apasionado también del tema, como todos nosotros. De nuestra parte, por parte de la ComaIP, ya hemos expuesto nuestras propuestas de lo que sería la reforma constitucional en materia de transparencia, incluso con la entrega de documentos formales y serios que expresan, no sólo el punto de vista personal, sino la institucional del InfoEM y del colectivo de la ComaIP. Creo que es oportuno ahora hablar de lo que han hecho los causes institucionales legislativos en torno a las iniciativas de reforma constitucional. Si bien es cierto que el tema se encuentra ahora en la Cámara de Diputados, el documento con mayor forma y contenido con el que contamos hoy, o el día de hoy, es el dictamen del Senado de la República. Dictamen, como ya lo he mencionado, que es un documento con muy buenas aportaciones y de mucha utilidad para la consulta. Este dictamen, elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos, de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en materia de transparencia, ha recogido los puntos de vista de quienes abiertamente han opinado y participado con propuestas que pretenden mejorar el diseño institucional y funcional de la transparencia en México. Y precisamente con esta base, la ComaIP ha planeado estos foros de reflexión nacional en tres ejes temáticos. El primero, que es la mesa del día de hoy, el impacto, o esta precisamente que se lleva a cabo, el impacto de la Reforma Constitucional o el impacto que tendrá la Reforma Constitucional en la normatividad local y en la gestión de los órganos garantes estatales. La segunda, las características deseables o mínimas con las que deberá contar la Ley General de Transparencia. Y la tercera, la incidencia de la Reforma Constitucional como instrumento de combate a la corrupción. Sobre cada uno de estos tres ejes temáticos, haré exposiciones, desde mi punto de vista, a lo largo de todos los foros de la ComaIP o a los que la ComaIP ha convocado. Y para este foro de Durango me atendré al primero de los ejes antereferidos. Y me parece que la mejor manera de abordarlo es analizando el dictamen del Senado de la República con relación a las distintas iniciativas que en su oportunidad se expresaron. Primero que nada, es relevante señalar los puntos de identidad o confluencia de las iniciativas y que se reflejaron en el dictamen senatorial. El primero, autonomía de los órganos garantes, tanto federal como locales. Autonomía que es constitucional y que le permite ampliar el margen de competencia para todos los sujetos obligados. Sobre todo, eliminar el esquema federal de competencia parcial del IFAI frente al Poder Ejecutivo. Punto número dos, número de integrantes del órgano garante federal. Se propone que se integre por siete comisionados. Y me parece que el argumento es práctico. Se incrementará notablemente la carga de trabajo ante el número exponencial de sujetos obligados del orden federal. Tercer punto, la renovación escalonada. Las iniciativas comparten con el dictamen la renovación escalonada de los comisionados. El argumento de esta fórmula de duración del encargo es permitir el binomio novedad de experiencias institucionales. Sin embargo, en este punto, mi opinión difiere sobre este mecanismo. Es de estimarse que sería preferible que los siete comisionados duren el mismo tiempo y no como lo plantean los transitorios del dictamen, para permitir con ello la consolidación del nuevo instituto y no quede sujeto a las vaivenes naturales de nombramientos inmediatos. Como cuarto punto, la legitimación para los órganos garantes, tanto federal como locales, para promover acción de inconstitucionalidad. Es necesario, se les conceda legitimación activa a los órganos garantes del país en los respectivos ámbitos de competencia para interponer acciones de inconstitucionalidad, con el fin de garantizar el respeto y la eficacia de los derechos fundamentales de acceso a la información pública y de protección de datos personales. Siguiente punto, la exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como lo he mencionado en otros momentos, esta exclusión evitaría conflictos como, por ejemplo, la llamada guerra de cortes en España, y que por otro lado, respeta el papel del alto tribunal como el último decisor de la constitucionalidad de nuestro país. Aunque el dictamen hace una acotación, que en mi opinión genera más confusión, ya que señala que se excluye a la Corte cuando los asuntos sean jurisdiccionales. En cambio, las iniciativas, o por lo menos la mayoría de ellas, son tajantes y genéricas. La exclusión de la Corte es absoluta. Y es en este último sentido en el que me parece más adecuada la exclusión, porque de otro modo siempre se buscarán asideros para obviar la misma. Me refiero a la propia exclusión. Siguiente punto que contiene el dictamen es la responsabilidad política de los integrantes del órgano garante que se sugiere sean sometidos o sean sujetos de juicio político. El segundo punto, los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos ante órganos autónomos. Se propone establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos que se establecen en la Constitución. Que dicho de otro modo, esto va de la mano con la necesidad de contar con órganos garantes ad hoc y parte de esa especialización implica autonomía y separarse tajantemente de los formalismos en algunas ocasiones acartonados de los procesos judiciales. El siguiente punto, por una ley general de transparencia, lo cual supone otorgarle competencia legislativa al Congreso de la Unión para que expida una ley general que permita la coexistencia ajustada a ella de la ley federal y de las leyes locales con las adecuaciones que se necesiten o incluso la expedición de nuevas leyes acordes a la ley general. Hasta aquí los aspectos de plena conformidad entre todas las propuestas, documentos e iniciativas con inclusión del dictamen. Ahora es pertinente revisar las definiciones que el propio dictamen del Senado estableció. En primer lugar, lo que es positivamente destacable es la definición sobre posesión de la información. No deja duda de que la información a la que se tiene derecho a acceder no sólo es la generada por los sujetos obligados, sino la que posean. La posesión de documentos es mucho más amplia que la simple generación documental que en ocasiones permitiría jugar a los sujetos obligados al argumentar que el documento solicitado no lo podía entregar porque no fueron ellos quienes lo generaron. La segunda definición, los sujetos obligados. Amplía el universo de los sujetos obligados o de las fuentes de posesión documental, o mejor dicho, delimita en su conjunto con más certeza al incluir no sólo a los sujetos obligados tradicionales, sino también a los partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y a los sindicatos, que es un tema de la mayor relevancia. Sólo esperemos que, por ejemplo, el régimen de transparencia de los partidos políticos no sea diferenciado al resto de los sujetos obligados, como acontece el día de hoy, por virtud de lo cual a algunos les aplica la ley de transparencia y a los otros el propio COFIPE o, en su caso, los códigos electorales estatales. Otro punto de relevancia es la declaratoria de inexistencia. Incluye la figura de la declaratoria de inexistencia de la información, figura que al no estar contemplada expresamente, permitía subterfugios procesales para negar la información. Parafraseando al doctor Jorge Carpizo, la constitucionalización de los órganos garantes, que, como diría tan entrañable jurista, por estar en la Constitución son constitucionales, y yo agregaría, y por estar en ella son autónomos. Se implica también un régimen de varias leyes de transparencia, una ley general con segmentos de competencia entre la Federación, Estados, Distrito Federal y municipios, una ley federal que, como lo menciona el dictamen, subsistirá para regular al IFAI, y 32 leyes locales que corresponden a los Estados y al Distrito Federal y que a la vez incluirán el régimen de transparencia municipal y delegacional. La competencia del IFAI es otro de los tópicos. No queda duda sobre el ámbito de competencia del IFAI, excepción hecha de la Corte, aunque más adelante haré un comentario sobre cómo quedó en el dictamen. De igual modo, se torna en instancia federal de revisión de las decisiones de los órganos garantes locales. Con enorme satisfacción personal se eliminó, o refiero que se eliminó la figura del recurso excepcional de revisión que ciertos sujetos obligados podían interponer ante la Corte, como excepción a la definitividad de las decisiones del órgano garante federal. Con dicha supresión, se salvaguarda como principio absoluto la definitividad de las decisiones de transparencia desde el ángulo de los sujetos obligados. Por otro lado, se invierte la fórmula de nombramiento por corresponsabilidad. Mientras el modelo original de Hamilton establece propuesta del Ejecutivo y aprobación del Senado, el dictamen estima el nombramiento por mayoría calificada del Senado sin objeción por parte del titular de la Presidencia de la República. Lo que puede decirse al respecto es, en materia de nombramientos no hay nada escrito y hay un abanico de posibilidades que nos permite jugar con ellas. Pero lo que sí es destacable es que haya una consulta a la sociedad y una perspectiva de equidad de género para efectos de dicho nombramiento. Otro punto, la facultad otorgada al Congreso de la Unión para expedir una ley general de archivos. Asimismo, dentro de los transitorios del dictamen, destaca un tema que hemos mencionado sin que haya tenido eco hasta ahora. ¿Qué va a pasar con la protección de datos personales en posesión de los particulares? Había que hacer algo. Ahora, por lo menos, ese artículo séptimo transitorio recoge la situación. En tanto se define la instancia, se ocupará de la materia del IFAI o, mejor dicho, continuará ejerciendo las atribuciones en este ámbito. Finalmente, ¿cuáles son los aspectos que, en mi opinión, ameritan evaluarse, incluso con la posibilidad de eliminarse, tarea que, por supuesto, le corresponde a los legisladores? Se hace referencia en el dictamen a que la información será excepcionalmente reservada por razones de interés público o de seguridad nacional. Y yo preguntaría, ¿no acaso la seguridad nacional es la primerísima razón de interés público que funda una causal de reserva infaltable en esta materia? El interés público es la única razón para reservar, pero la amplitud y la ambigüedad del concepto obliga a contar con causales de reserva específicas y, sobre todo, muy importante, taxativas. Las causales de reserva no son más que expresiones concretas del interés público. De ahí que citar expresamente la seguridad nacional como algo distinto y separado del interés público demerita la redacción y la falta de conocimiento en este punto. Dicho en apretada síntesis, el interés público es género que debe estar en el texto constitucional y seguridad pública es especie, que, junto con otras, deberá aparecer en el texto legal ordinario o secundario. Incluir la seguridad nacional exprofeso en la Constitución puede generar a la menor provocación, cosa nada difícil, por supuesto, que los sujetos obligados aleguen la misma sobretexto disparatado de no entregar la información. Retomo el rubro de la exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del universo de los sujetos obligados sobre los cuales el órgano garante federal tiene competencia. La exclusión debe ser tajante. Si se matiza bajo cualquier concepto, la vuelve ambigua. Lo que se pretende con la exclusión es evitar una confrontación institucional, circular y viciosa entre el IFAI y la Corte. De ahí que no encuentro razón alguna para matizar la exclusión dentro del dictamen a decir que sólo los asuntos, o al decir que sólo los asuntos jurisdiccionales. Es decir, en asuntos administrativos sí tendría competencia el IFAI. ¿Acaso no puede existir un tema jurisdiccional administrativo cuyas líneas tenues, fronteras grisáceas o imperceptibles genere dudas en la competencia o incompetencia del IFAI frente a la Corte? Otro punto, la facultad de atracción del IFAI de oficio o a petición del órgano garante local. Y necesaria, en mi opinión personalísima, puesto que ya es suficiente con el derecho de los particulares para acudir a la instancia federal. Una figura como la facultad de atracción no resuelve el problema que ya lo atiende la revisión bi-instancial entidad federativa, órgano garante federal impulsada por el particular. Por el contrario, se vuelve un instrumento que judicializa la naturaleza ad hoc que debe de tener el IFAI. Este no debe asumir procesos ni figuras tribunalicias para funcionar, sino procesos y elementos garantistas en pro de los particulares. La facultad de atracción debe ser entendida como un medio excepcional de control de la legalidad mediante el cual una instancia federal puede atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia. En vista de ello, desde la Comaip, buscamos que la reforma fuera respetuosa del régimen federal y justificamos cómo una ley general y una revisión bi-instancial entidad federativa, federación, generaba un marco de federalismo cooperativo. Pero cosa muy diferente, es una facultad de atracción, más aún cuando ésta pudiera ser de oficio. Puede tocarse esta figura o trocarse esta figura procesal en un voto de desconfianza hacia los órganos garantes locales, además de correr el riesgo de vulnerar al propio órgano garante federal, insisto, desde mi particular punto de vista. Otro punto, la inclusión de un consejo consultivo, el cual, por supuesto, tampoco un servidor comparte. Figura que nos recuerda el consejo consultivo que tiene, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero con la diferencia de que la dirección de este órgano es unipersonal a cargo de un presidente de dicha comisión. Los órganos garantes son instancias colegiadas, cuyo pleno es la instancia máxima que además supervisa y fiscaliza a sus propios integrantes. Es decir, los consejos consultivos sirven para vigilar el actuar de sus directivos unipersonales, pero cuando el órgano garante es colegiado, es precisamente esa pluralidad la que efectúa la función vigilante de sus integrantes, incluyendo el presidente del órgano. Luego, entonces, yo me pregunto para qué un órgano, un consejo, perdón, consultivo. Por otro lado, ¿qué va a hacer el consejo consultivo frente a las atribuciones cuasi jurisdiccionales de los órganos garantes de transparencia? Francamente, no es comprensible la existencia de este mecanismo en el diseño institucional de los órganos garantes, cuya colegialidad es innegable y permite realizar un examen más exhaustivo y pormenorizado con arreglos a puntos de vista diversos. Planteamiento que facilita un mayor rigor en las actividades supervisora o en la actividad supervisora, en virtud de que la decisión posee como antecedente una deliberación previa y, en su caso, cambio de idea suficiente en relación a puntos de divergencia, condición que aporta una especie de garantía o certeza de imparcialidad, puesto que cada integrante vigila y controla la actividad de sus homólogos. Por lo que hace el fortalecimiento de la autonomía presupuestal, la gran ausencia en el dictamen desde mi punto de vista, no obstante, que una de las iniciativas sí lo previo, es el tema de la puesta en práctica o de la puesta en práctica de la autonomía presupuestaria. La Comaip ha sido clara y contundente en torno al proyecto Aporta, por lo que no haré hincapié en ello, pero sí es necesario reflexionar sobre el establecimiento de mecanismos idóneos que garanticen el suministro de recursos financieros para el ejercicio real de esa autonomía constitucional. Y en ese rubro me atrevo a sugerir la siguiente fórmula por la vía de un artículo transitorio. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del régimen de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se deberán prever partidas presupuestales específicas dentro del presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto y en los presupuestos sucesivos. Asimismo, deberán señalarse los rubros a los cuales se destinarán dichos recursos, tales como el diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura que corresponda, así como la capacitación necesaria de recursos humanos y la discusión y la difusión a la población. En fin, creo que con cierta exhaustividad hemos disertado el momento actual en el que se encuentra la reforma constitucional, como lo señalaba y lo refería en mi intervención de apertura de este foro, desde agosto del año pasado la conferencia se ha dedicado a levantar la voz y a sugerir lo que en opinión nuestra, tanto en los temas en los que ha habido unanimidad de posiciones como en los que en su caso llegó a haber o en los cuales llegó a haber disensos y bueno, este es uno de los foros que permiten precisamente continuar con esta reflexión en este marco de reforma constitucional y por supuesto con insumos para lo que se prevé comenzará a generarse o a tornarse en una ley general y en sus consecuencias a nivel federal y local. Les agradezco mucho la atención. Gracias, Eugenio Monterrey. Les comento a nuestros asistentes que por ahí se les entregó una carpeta y si hay posibilidad de que podamos hacer las preguntas si el tiempo nos lo permite las haremos si no les pido que le digan o le pongan a quien va dirigida y su correo electrónico por si no alcanzamos a contestarlas se las vamos a entregar a nuestros ponentes para que ellos las puedan responder vía electrónica. Ahorita en este momento presento a nuestro siguiente ponente al licenciado Alejandro Torres Rogelio el licenciado en ciencias de la comunicación por la facultad de ciencias políticas y sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México periodista de carrera en el periódico Universal y actualmente comisionado ciudadano por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Gracias Alejandro, bienvenido y tienes la palabra. Si quieres, adelante, si quieres ir al podio. Aquí es libre. Muchas gracias, buenos días. Agradezco mucho la invitación que gentilmente me hizo la Comisión Estatal para la Transparencia y el acceso a la información pública de Durango, a su presidente Alejandro Gaitán Manuel, al comisionado Héctor Carriedo y particularmente a su comisionada María de Lourdes López Salas, quien estoy seguro debe sentirse muy orgullosa porque ya cumple diez años el chamaco llamado Ley de Transparencia de aquí de Durango y ella fue una de las impulsoras y yo creo que vale la pena reconocer a quienes hicieron ese esfuerzo en su momento porque ahora estamos hablando de cómo mejoramos y no es lo que era hace una década y cómo lo hacemos. Creo que es un avance muy importante que hay que reconocer a quienes en su momento hicieron este esfuerzo. Es un privilegio participar en esta mesa también al lado del presidente del IFAI Gerardo Laviaga y el doctor Ernesto Villanueva a quien tuve el gusto de conocer hace varios años cuando yo era reportero del periódico Universal así nos saludo también afectuosamente al presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública la Comaib Rosendo Elguén y Monterrey Chepof es un reto pronunciar tu nombre Eugenio. Hace ya más de diez años se integró un grupo de académicos y directivos de medios de comunicación que impulsaron un nuevo marco jurídico e institucional para hacer realidad en México el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se le conoció como el grupo Oaxaca en el cual participó el doctor Villanueva y que nos permitió percatarnos de los beneficios de este derecho por ello expreso mi más sincero reconocimiento a quienes emprendieron esa magna empresa y en particular al doctor Villanueva y sobre todo porque hay que agradecerle que tuvo siempre una gran disponibilidad para explicarnos a los periodistas de qué se trataba esto del derecho a la información los alcances que tendría no sólo para la labor periodística sino en general para el avance democrático del país y no fueron pocas las ocasiones por cierto en las que me permití llamarle por teléfono para entrevistarlo ya saben un reportero no tiene vergüenza entonces ni modo hasta en estábados y domingos le marcaba a veces y él pues siempre estuvo muy dispuesto a explicarnos a veces hasta por correo electrónico recuerdo alguna vez se encontraba de viaje en Europa y todavía me contestó el teléfono y pues siempre para orientarnos creo que era una labor que valía la pena y bueno ahora que hago este breve ejercicio de memoria me viene también el recuerdo de la primera sesión del IFAI en la que aquellos comisionados no tenían ni siquiera una sede donde trabajar sesionaron por primera vez en el despacho de uno de los primeros comisionados y me consta porque yo estuve ahí me costó mucho trabajo llegar también recuerdo que inició operaciones el famoso sistema de solicitudes de información el SISI y ese primer día un grupo de invitados especiales del IFAI realizó las primeras solicitudes de acceso a la información pública y las dependencias más requeridas fueron ya adivinarán ustedes la Secretaría de Gobernación la Secretaría de la Defensa Nacional en particular el SISEN también la Dirección Federal de Seguridad se quería saber todo del movimiento del 1968 y toda esa época medio oscura y creo que vale la pena rescatar estos recuerdos justo en este momento y en este espacio en el que se reflexiona sobre una nueva reforma constitucional que pueda pulir como diamante que es para nuestra vida democrática el derecho de acceder a la información pública porque este balance ayuda también a evaluar a fortalecer lo que ha funcionado y cambiar o suprimir lo que no sirve queremos que esta reforma que ya fue aprobada por los senadores y cuya minuta está por ser dictaminada en la Cámara de Diputados antes de ser enviada a los congresos estatales que sirva para darle un nuevo impulso al derecho de acceso a la información y también darle su relevancia a otro derecho fundamental que es la protección de los datos personales el cual pienso que no está lo suficientemente desarrollado en esta reforma pero bueno de este tema me ocuparé en unos minutos más por ahora quiero empezar por destacar que la reforma que se discute es positiva porque se encamina a solventar algunas carencias que se tienen como es el caso de la autonomía constitucional de los órganos garantes del derecho de acceso a la información pública tanto del IFAI como de algunas comisiones o institutos locales por ejemplo el InfoDF donde yo me desempeño actualmente la autonomía constitucional que plantea la reforma dotará a los organismos garantes al federal y a los locales de personalidad jurídica y patrimonio propios les dará plena autonomía técnica de gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna y todo esto se ve bien pero considero que no es suficiente porque en los hechos en la práctica ya lo está advirtiendo Eugenio Monterrey seguiremos viendo a los comisionados o a los consejeros ya sean federales o locales acudiendo cada año a su respectivo órgano legislativo con los diputados a cabildear su presupuesto anual eso para mí es una debilidad pues una de las formas en que puede limitarse la actuación de los órganos de transparencia y de cualquier otro órgano autónomo es a través del presupuesto cerrarle la llave según se porten creo que es una buena oportunidad para que el constituyente vaya de una vez por todas a una reforma que le asegure una autonomía total a los órganos garantes del acceso a la información pública mediante una fórmula de asignación del presupuesto anual que les garantice recursos suficientes para trabajar que se determine el presupuesto de los institutos o comisiones de transparencia de acuerdo con factores que no estén sujetos a interpretaciones o consideraciones de tipo político o de otro carácter si la labor de los órganos de transparencia no es cómoda para quienes ejercen el poder público como tampoco lo son las instituciones fiscalizadoras o las comisiones de derechos humanos pero son instituciones esenciales para la legitimación de quienes ejercen el poder cuanto más transparentes mejor acreditados ante sus representados cuanto más opacos más alejados estarán de conseguir la adhesión de los ciudadanos a sus gobiernos otro aspecto positivo de la reforma constitucional es la oportunidad que tendrá cualquier persona a la que se le ha negado el acceso a la información en su estado de acudir ante el IFAI para que se revise su caso y esto es muy positivo por varias razones primero porque ningún órgano garante es infalible al 100% en sus resoluciones segundo porque si la resolución del órgano garante local fue producto de una presión indebida desde la autoridad que se niega a ser transparente como se presume en muchos casos pues entonces la persona tendrá una alternativa que también se presume más independiente autónoma esto además le quitará presiones de tipo político a los órganos locales de transparencia asimismo sin duda propiciará que las resoluciones de las comisiones e institutos de transparencia en los estados y el distrito federal sean mucho más cuidadosas que estén muy bien fundamentadas y motivadas en sus determinaciones ya que siempre estará la posibilidad de que sean recurridas y si el IFAI decide otra cosa van a quedar exhibidos y que quede claro los institutos y comisiones locales no le tememos a que nuestras resoluciones puedan ser revisadas por el órgano equivalente a nivel federal por el contrario qué bueno que así sea porque de lo que se trata es garantizar un derecho humano consolidar un verdadero sistema de rendición de cuentas y los comisionados tenemos que rendir también cuentas de la forma como estamos resolviendo las quejas de las personas una tercera ventaja adicional que yo veo de convertir al IFAI en una nueva instancia a la que pueda acudir la persona a la que se le ha negado alguna información es que se abre otra vía adicional y que sigue siendo administrativa antes de tener como última opción el acudir a la instancia judicial a través del amparo y esto para mí es importante porque desde que se discutía hace más de 10 años el modelo institucional que se quería en México para el acceso a la información se insistió en que no era conveniente judicializar este derecho pero quiero también aquí alertar de dos riesgos que yo veo para los órganos garantes de los estados y del distrito federal con esta facultad que se otorga al IFAI de ser una instancia superior de revisión de las resoluciones locales primero que tendría que establecerse que las resoluciones del IFAI producto de esta facultad de conocer las determinaciones de los órganos garantes locales regresen al ámbito local para que sean precisamente estos quienes se encarguen de su ejecución y darle seguimiento hasta su cumplimiento de lo contrario si el IFAI tiene la facultad de resolver y ordenar directamente a un gobernador por ejemplo a una dependencia municipal o estatal que entregue tal o cual información el órgano garante quedará desplazado y debilitado es mi opinión que sean los propios institutos o comisiones locales las que se encarguen de hacer cumplir la resolución en los términos que el IFAI determine como última instancia un segundo riesgo que veo en la reforma constitucional en proceso es que el IFAI tenga facultad para conocer de oficio es decir sin que la persona lo solicite expresamente algún recurso que se haya interpuesto a nivel estatal argumentando que puedan ser casos de sumo interés o trascendencia en mi opinión esto es demasiado abierto ambiguo y podría dar pie a motivaciones de tipo político u otro que no esté debidamente justificado creo que esto puede también mermar la fortaleza de un órgano local considero que se debe dejar que estas comisiones locales también resuelvan asuntos que se consideren de gran relevancia no estamos solo para hacer la talacha en cambio pienso que sería más útil si se define que el IFAI sea competente cuando la decisión de abrir una información que involucre a dos o más estados de la república por ejemplo pensemos en el crecimiento de algunas zonas metropolitanas en el país como la zona metropolitana de la Ciudad de México en donde se realizan obras y políticas públicas coordinadas y financiadas entre autoridades de dos o más entidades o bien precisar que el IFAI podría conocer de los recursos de revisión que se refieren a información de los propios órganos garantes locales como sujetos obligados de transparencia es decir hay casos en que el ciudadano le pide información al propio instituto o comisión de transparencia y este organismo le da una respuesta en términos de la ley pero si el ciudadano no está conforme con la respuesta ¿ante quién va a acudir? pues tiene que acudir a interponer recursos de revisión ante el mismo órgano y la resolución obviamente será la de confirmar la respuesta el ciudadano queda en estos casos en estado de indefensión orillándolo a iniciar un juicio de amparo por eso estimo deseable que la reforma constitucional pudiera incluir que en estos casos sea el IFAI el órgano que se encargue de resolver si el instituto o comisión de transparencia local debe o no dar acceso a la información solicitada esos aspectos destacaría en cuanto a las ventajas de convertir al IFAI en una nueva instancia a la que pueda acudir el ciudadano cuando una autoridad local le ha negado el acceso a la información y el órgano garante ya sea comisión o instituto de transparencia tampoco le ha dado la razón otro aspecto que considero relevante analizar de esta reforma constitucional en marcha se refiere a la creación de un consejo consultivo del IFAI como ya lo ha advertido Monterrey Chepov actualmente el pleno del IFAI está conformado por cinco comisionados y se aprobó incrementarlo a siete a fin de subsanar la carga de trabajo que previsiblemente enfrentará con el aumento de sus funciones y atribuciones el diseño institucional del órgano garante federal prevé pues un órgano de decisión colegiado a diferencia de otros organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el Banco de México o el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática que están encabezados por una sola persona tienen un solo titular el IFAI no el IFAI cuenta con un órgano colegiado actualmente son cinco serán siete su pleno y ya está colegiado y el hecho de que sean siete comisionados o vayan a ser siete nos asegura que haya una universalidad de ideas de opiniones y criterios expresados en sus deliberaciones y manifestaciones por consiguiente el hecho de que se cree un consejo consultivo que estaría integrado por diez personas sería duplicar la conformación de un órgano colegiado dentro de un órgano ya de por sí colegiado aun cuando tengan atribuciones específicas y diferenciadas creo que esto podría volver mucho más complejo el proceso deliberativo y de toma de decisiones al interior del IFAI los consejos consultivos son sumamente útiles cuando las decisiones del ente u órgano son asumidas por un solo titular ya que al momento de deliberar sobre un asunto los consejeros sirven como balanza en las determinaciones finales pero en el caso del IFAI esa universalidad como ya dije existirá a partir de que su pleno se integre con siete comisionados creo que un consejo consultivo adicional resultará en un exceso burocrático y necesario ahora bien ya que he mencionado el tema de la incorporación de dos nuevos comisionados al pleno del IFAI también considero conveniente que pueda incluirse en la reforma constitucional el componente federal es decir que en la designación de los nuevos comisionados se considere preferentemente a quienes tengan experiencia y conocimiento de esta materia a nivel local lo anterior es así porque como ya mencioné el IFAI podrá conocer y resolver recursos de revisión originados en los estados y resultaría muy enriquecedor para las deliberaciones en el pleno del órgano federal que dos de los comisionados o al menos uno incorpore la experiencia y la visión de lo que ocurre en los estados y municipios y déjenme aclarar de una vez que no me estoy promoviendo pero si me consta que en estos poco más de 10 años de vigencia de las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública a nivel local se han formado cuadros profesionales y muy comprometidos con estos temas y cuya experiencia y conocimiento de la realidad local resultarían de gran utilidad en el órgano federal pero sobre todo para los ciudadanos de todo el país además la reforma constitucional señala que en la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género pienso que también puede incorporarse algún criterio que apunte a esa representación local otro gran acierto de esta reforma constitucional es la posterior promulgación de tres leyes generales la de transparencia y de acceso a la información la de protección de datos personales y la de archivos considero que por ahí debió empezarse hace más de 10 años como en su momento lo llegó a plantear el grupo Oaxaca si mal no recuerdo pero que en aquel entonces no fue posible convencer a quienes tuvieron en sus manos decidir el modelo institucional y normativo que se habría de adoptar y se decidió que fuera una ley federal y sus correspondientes leyes locales la métrica de la transparencia la última nos vino a corroborar lo que hace una década se advertía como riesgo y que lamentablemente se confirmó a todo lo largo del país que surgieron leyes locales tan divergentes que no es lo mismo ejercer el derecho de acceso a la información pública en Baja California que en Puebla en el Distrito Federal que en Chiapas en Nuevo León que en Oaxaca no podemos permitir que el ejercicio de un derecho fundamental como es este dé pie a interpretaciones tan diferenciadas según se trate de la entidad donde se quiera ejercer no hay personas de primera ni de segunda si un chiapaneco quiere conocer información de las autoridades de la Ciudad de México tiene que contar con las garantías para hacerlo lo mismo que un chilango si quiere acceder a la información de Chihuahua por eso es importante que las leyes generales establezcan un piso mínimo por así decirlo para todas las entidades de la República ese es un gran acierto de esta reforma pues la ley federal y las leyes locales tendrán que ajustarse a fin de garantizar cuando menos lo que la ley general establece sin embargo y ya con esto termino considero que aún no está lo suficientemente firme en esta reforma constitucional el camino que habremos de seguir respecto de otro derecho fundamental y tan importante como el de acceso a la información pública que es el de la protección de los datos personales todavía hoy se tiene un gran rezago en cuanto a desarrollo normativo de esta materia en el país apenas 8 entidades cuentan con una ley específica para la protección de los datos personales ni siquiera a nivel federal se tiene mucha claridad de lo que habrá de ocurrir pues la misma reforma establece en un transitorio que ya lo citó el comisionado Monterrey que mientras se determina la instancia que se hará responsable de atender los temas en materia de protección de datos personales en posesión de particulares el IFAI continuará ejerciendo las atribuciones correspondientes es decir no sabemos si habrá una nueva institución que se encargará de atender esta delicada materia o se le dejará alguna instancia que ya existe en la administración pública federal hay quienes consideran conveniente que esta responsabilidad la asuma la Procuraduría Federal del Consumidor la Profeco otros que sea directamente la Secretaría de Economía es algo que no sabemos pero que más vale atender cuanto antes porque en una época como la actual con la revolución informática que vivimos día con día donde la transmisión de datos es incesante a grandes volúmenes y en fracción de segundos la vulnerabilidad de las personas también crece no se debe dilatar más la definición del marco legal e institucional que habrá de atender esta materia tan delicada de la protección de los datos personales y en mi opinión esta reforma constitucional si bien no es propiamente su objetivo primordial también lo es que lo visibiliza más porque no considero conveniente que se desarrolle de manera exhaustiva el derecho de acceso a la información pública y se deje para después el de la protección de los datos personales como bien sabemos son derechos que suelen contraponerse en algunos casos finalmente quiero agradecer una vez más la oportunidad que me brindó la Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de Durango de participar en este foro nacional y agradecerles también a todos ustedes la gentileza de su atención gracias Alejandro Torres y bueno le doy la palabra en este momento a mi querido maestro Ernesto Villanueva Villanueva y bueno no puede dejar de ganarme el aprecio por Ernesto ya un buen tiempo de tener una relación profesional y de amistad y sobre todo quisiera comentar que Ernesto fue asesor del dictamen final de la primera ley de transparencia y acceso a la información pública de Durango que cumplió ayer la primera década hoy tenemos una ley de segunda generación seguramente que habremos de tener una ley de tercera generación con estas reformas constitucionales Ernesto es doctor en derecho y doctor en comunicación y de veras me da un enorme gusto poder presentarlo que hoy nos acompañe en esta mesa y como siempre eres bienvenido Ernesto gracias por estar aquí muy buenos días antes que nada pues agradecer por supuesto a la comisión de Durango por la invitación a la Comaib y es también digo un gran orgullo estar en esta mesa con Gerardo Laviaga con Eugenio Monterrey con Alejandro Torres de El Universal que ya tenemos ahora sí que mucha relación anterior y por supuesto con Lourdes López Salas esta reunión de la Comaib ya todo el mundo lo ha dicho se ha desarrollado o se desarrolla o se está desarrollando en el marco de los 10 años del acceso a la información pública del inicio de la información pública en Durango quisiera detenerme dos minutos en algo que nadie ha señalado en el año a finales del 2002 2003 con estaba aquí todavía una experta y comprometida mujer con este tema Helen Derbyshire que hicimos aquí en Durango precisamente pues una oportunidad con el gobierno del estado con el congreso de tener yo creo que que yo sepa uno de los congresos más grandes de América Latina por cuanto a ponentes por lo menos tuvimos más de 15 ponentes de todo el mundo en una sola exhibición desde Suiza Suecia Italia Sudáfrica Argentina bueno de todos los cinco continentes eso yo no lo había visto que en un estado trajeran 15 en una sola exhibición o sea realmente traes tres, cuatro y no era un propósito de hacer solo un foro común sino un foro que tuviera un resultado un proyecto que pudiera eventualmente convertirse en una ley y en el sentido que la la impulsora de que se llevara a cabo esto pues fue Lourdes López todavía obviamente no estaba en la comisionada estaba ahí en la sociedad civil más bien ni en la actividad periodística pero sí interesada en estos temas y fue digamos pues la anfitriona la responsable prácticamente pues de pues de organizar todo acá en Durango fuimos de aquí a la segunda ciudad a la segunda ciudad de aquí de Durango y recuerdo el número porque era el número exacto que cabíamos en el en el en el avión del del gobierno del estado que era relativamente pequeño y bueno a partir de ahí se tomaron pues las mejores expresiones ajustadas o tropicalizadas al caso mexicano y salió de ahí esa ley en donde ya después de este expertise que hubo durante cuatro días aproximadamente dos días aquí en cada capital y dos días allá en ¿cómo se llama la ciudad? en Gómez Palacio fue la ciudad allá nos quedamos otros dos días y bueno pues yo creo que esto es esto es interesante donde hay una cooperación internacional una voluntad y bueno y aquí Lourdes López pues fue el enlace y el motor que condujo a que se hiciera esto porque la idea era en aquella época tener algunos estados como pilotos o modelos de tener alguna ley que pudiera estar mejor o ser mejor que la federal o por lo menos empezar a detonar que no se quedara la ley federal como solo la ley federal y punto nadie pensó que iba a ser esto pues algo que iba a generar varias leyes en poco tiempo de modo pues que lo que se buscó en aquella época fue impulsar y Durango fue precisamente ese laboratorio político con el apoyo de la sociedad y del gobierno del estado y del congreso particularmente también que participó activamente bueno una vez dicho esto quiero señalar por lo que se refiere a la reforma constitucional en materia de transparencia que hemos visto por fortuna que de la primera iniciativa o de la iniciativa original presentada por el PRI y el partido verde y se supone que por enviar a través del presidente electo pues ha habido mejoras de lo que se presentó a lo que se aprobó es decir no fue exactamente en sus términos hubo algunas mejoras pero como aquí se ha expresado también hay algunas o faltan todavía o se echan de menos algunas cuestiones que también yo yo comparto hace dos semanas aproximadamente el grupo parlamentario del partido acción nacional quien lo dijera me mandó a mí no por ser yo alguien especial sino por estar a cargo de esa área en el sitio de investigaciones jurídicas pues que les explicáramos nuestra postura o por lo menos la postura del área de derecho de información y del área de derecho administrativo que serán las áreas más cercanas a este tema y pues un grupo de 15 investigadores emitimos una pues un posicionamiento sobre este tema el primer punto que hicimos o que que entregamos al partido acción nacional como lo fue solicitado y después a la opinión pública fue que que desde nuestro punto de vista las resoluciones del IFAI nuevo o renovado como se le quiera llamar de lo renovante deben ser definitivas inatacables no sólo para los denominados sujetos obligados sino también para los gobernados es decir que se convirtiera en una última instancia no como como se pretende o como se establece hoy en un asunto que que la verdad no tiene asidero en la en la experiencia comparada porque genera pues me parece que más trámites administrativos no se prevenza las regionales que evidentemente serían indeseables no hay circuitos tampoco judiciales es decir me parece que también eso es un apunto bueno no sólo a mí sino a los a los investigadores que suscribimos esto segundo pensamos que el derecho en los términos propuestos generaría una larga travesía que era ilusorio el derecho humano al acceso a la información al generar un modelo de dos instancias en sede administrativa y no de una sola como hoy está previsto en nuestra constitución y reiterado en distintas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es decir hoy tengo una resolución que no me es satisfactoria como solicitante de la comisión de Durango o de la comisión o del órgano garante del Estado de México pues voy directamente al juicio de garantías al juicio de amparo pero en esta lógica aquí lo que tendríamos es que me iría primero al IFAI y del IFAI después me iría al órgano jurisdiccional competente es decir ante un juez de distrito lo cual pues haría evidentemente esto mucho más largo tenemos dos instancias en sede administrativa una local una federal dos obviamente dos que son las naturales en el ámbito judicial juez de distrito y un juzgado un tribunal colegiado o unitario dependiendo del caso que se trate queremos también que los integrantes del nuevo órgano garante deben por ello por estas características que deberían tener y atribuciones que deberían tener observar los requisitos previstos por la constitución en la ley para ser juzgadores federales en ese sentido yo creo que es un consenso el consenso que más tuvo esto que no que se observen puntualmente dado que sería la última instancia pues tendría y además ahí me preguntaba Gerardo quién le podría definir quién es una violación grave pues este órgano yo creo que este órgano lo podría hacer en este supuesto en esta lógica de que fuese una especie de tribunal electoral del poder judicial de la federación pero en materia de transparencia bueno pues ahí sí no hay no hay ningún camino posterior a esto también coincido no sólo con los argumentos sergrimidos por Alejandro Torres y por el comisionado Monterrey en la existencia de consejos consultivos esto ha sido algo que ha preocupado mucho en el instituto consideramos que es innecesaria esa figura porque en los órganos jurisdiccionales no se prevé tampoco en la experiencia comparada porque los órganos que resuelven incluso en los órganos administrativos a diferencia de las comisiones de seres humanos o de los testigos sociales en obras públicas que eventualmente pues ahí siempre es positivo que haya un acompañamiento a la sociedad cuando un órgano va a resolver si son 40 o 60 años de prisión en el caso de un juzgado penal pues imagínense ustedes la presión que tendría además de que un juzgador debe estar sujeto solamente a la constitución a la ley pues no lo va a someter a la votación del consejo consultivo para eso tenemos el consejo de la judicatura federal si tuviéramos un problema de que hay una corrupción en un juez o un magistrado del circuito bueno pues está el consejo de la judicatura federal ese es su trabajo vigilar en el área administrativa que lo haga si la hay y como es natural no todas las sentencias van a salir por unanimidad bueno habrá votos disidentes votos particulares en fin pero me parece que esto tendría tendríamos que tener y es platicaba yo también por cierto con una antigua amiga y ya de tiempo atrás que es la magistrada ahora Sonia Lojas Castro magistrada federal ahora que participa en la asociación de magistrados y jueces federales que también están inquietos con esta figura ellos temen que haya una figura de un consejo consultivo por cada juzgado de distrito o por cada tribunal colegiado unitario lo cual les parece un absurdo y señalan que irían por supuesto contra una controversia constitucional en una cosa de esas porque atentaría el sentido del principio de impartición de justicia de seguridad jurídica entonces desconocemos de dónde porque la expresión de motivos no nos señala por qué el consejo consultivo es muy bueno en los órganos que resuelven finalmente conflictos imagínense un tribunal agrario el tribunal de justicia fiscal administrativa el que ustedes quieran con un consejo ahí bueno ya cuando tengamos juicios orales que ya lo estamos teniendo habrá casos específicos para cuestiones específicas y con personas específicas distintas pero un consejo consultivo es tener ahí un mecanismo de presión ajeno a la constitución en la ley que sería pues yo creo que un atentado grave a las instituciones democráticas y al principio de legalidad desde por lo menos desde nuestro punto de vista un tema final que no está y que debería estar y que además somos congruentes ya Alejandro Torres había referido algo cuando participamos en el grupo Oaxaca cuando se terminó y se aprobó la ley en un esquema muy singular porque ahí por vez única que yo sepa en la historia los diputados de los distintos partidos dijeron bueno pues que haya una mesa de negocios de un lado los del grupo Oaxaca representando al PRD al PRI y a los partidos otros partidos pequeños de izquierda y del otro lado los representantes del gobierno es decir del PAN y del partido del gobierno que era minoría por cierto en ese momento estamos hablando del año 2001 2002 ya cuando se terminó finalmente se logró aprobar lo mejor de lo que era posible en esa circunstancia política que fue bastante me parece el problema ya vino en los cargos siempre el asunto de quién se queda y quién se va quién dimite y quién llega y por qué llega y todo es una complicación compleja valga la redundancia pero muy humana es parte de la naturaleza humana parte de todo esto y en ese sentido yo escribí un artículo en aquella época que se llama ¿quiénes no? en donde dentro del grupo Oaxaca nos ofrecía el gobierno y lo digo ahora ya públicamente pasó el tiempo dos posiciones eran cinco posiciones tengan ustedes dos nosotros el gobierno tres y pues ya todo el mundo quedamos contentos y esto evidentemente generó hacia adentro pues una división porque era digamos que las partes fundamentales además de los medios las universidades pues era era complicado era complicado cómo vas a elegir dos y cómo vas a aceptar siendo parte de la sociedad para decir pues ahora aquí yo hago esta ley para ponerme yo y en ese sentido no hubo consenso hubo un poco de silencio pero el silencio finalmente significaba de alguna manera aceptación yo que estaba de vocero digamos de facto del grupo pues sin pedir permiso más bien perdiendo perdón después publiqué ese artículo a nombre del grupo de quienes no deberían ser comisionados es decir los miembros del grupo Oaxaca y expliqué las razones por qué no debían ser comisionados habían elaborado la ley habían establecido los requisitos habían establecido una serie de elementos que generaba sospecha y que debíamos tener o salvaguardar para que la institución finalmente con los comisionados fundadores pues tuviera las mayores credenciales de reconocimiento y credibilidad y no hubiera pues por lo menos de hacer un trabajo bien hecho por supuesto esto me generó enemigos enemistades todavía hoy algunos siguen siguen activos pero bueno eso es parte finalmente parte de quienes decidimos estar en un lado y creemos en algo hoy creo que el conflicto de interés también se tendría que hacer en este caso en la reforma constitucional cuando salen el FAI como se espera sea o como se denomine va a tener como sujetos obligados a todos es decir gobierno federal estatal municipal órganos autónomos constitucionales poder legislativo judicial todos todos los que estén en la ley orgánica de la inversión pública federal más los que estén en todos los que estén con cargo al erario pues evidentemente lo grave es que esto se utilice después como un trampolín político y veamos a un comisionado como secretario subsecretario creo que tenemos que tener ahí una incompatibilidad expresa en la ley por supuesto pagándole una cantidad por lo menos de un sexenio una cantidad no una pensión expresidencial que es una cosa escandalosa pero sí una compensación para que pueda vivir digamos en la honrosa medonía que se hacía referencia a Juárez para evitar que haya esto y esto a nivel local también a nivel local sucede de pronto pues que llega un comisionado una comisionada y la prueba de que se porta bien entre comillas es decir que deja pasar la información o más bien no deja pasar aquella que el gobierno quiere es que es compensado con un cargo público en un sujeto obligado por supuesto estoy hablando hay casos excepcionales por ejemplo aquí en el Estado de México un buen amigo Arcadio ocupa un cargo público pero en un ámbito distinto no era la presidencia no era un sujeto obligado no es un sujeto obligado del informe pero si sucede y esto hay que evitarlo segundo otra cuestión que se da más todavía en los órganos garantes en los estados más que en el IFAI pero en las entidades es los mecanismos de colusión es decir yo soy el titular por ejemplo estoy imaginando por supuesto de un órgano desconcentrado descentralizado y le digo a la gente del órgano garante oye sugiéreme a alguien para que esté ahí en la unidad de enlace o como se llame y ese alguien obviamente pues va a hacer que haya un compromiso implícito ¿por qué? porque dice y ahí tengo cuidado el asunto y evidentemente ese alguien cuando hay un problema pues lo van a ser ayudado y esto genera un conflicto de interés que nadie yo no he visto por qué nadie lo ha publicado no señalado pero esto habría que precisarlo ahora que va a haber esta ley general que se dice tenerlo muy claro incluso habrá que hacer un estudio muy puntual para que no haya esa cuestión de que los amigos los hermanos los primos están en cargos ahí o cuando estén claro si hay un primo o un hermano que está 20 años atrás o sea bien pero si casualmente está posterior a un encargo como comisionado consejero como titul vocal en un órgano garante pues me daría la sospecha de que por qué está ese primo hermano amigo ahí en ese cargo que es un sujeto obligado entonces creo que esto también nos da oportunidades de que finalmente este desencuentro que es parte del ejercicio democrático yo creo en lo que hubo en el IFAI nos ha dado tiempo para poder ir pensando mejor esta segunda o este segundo análisis ahora por parte de la Cámara de Diputados que mejore aquellos aspectos que puedan ser mejorables se introduzca algunos otros que estoy seguro vamos a tener una institución más fortalecida y que no haya o que busquemos que no haya caminos de regreso en el camino en este paso a la transparencia que hemos ido avanzando de manera muy importante dos cosas últimas nada más es verdaderamente sorprendente y eso me consta como México tiene mucho mayor acceso a la información pública en el ámbito federal que Canadá dos solicitudes que yo intenté hacer en Canadá me fueron denegadas una porque no soy un ciudadano canadiense y dos porque aunque fuese no estaba viviendo o residiendo en el país bueno esto me parece que esto en cualquier lugar en cualquier órgano garante me dirían oye pero ¿cómo puede pasar? bueno pues eso pasa hoy en Canadá que es una de las principales democracias de países del mundo entonces yo creo que hemos dado grandes avances no hay que decir que no los tenemos pero hay que garantizar esos avances y si podemos avanzar pues hagámoslo muchas gracias gracias Ernesto gracias por estas reflexiones y bueno cerraremos esta mesa con nuestro siguiente invitado el maestro en derecho Gerardo Felipe Laviaga Rendón actualmente comisionado presidente del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales él es escritor y abogado maestro en derecho como lo decía y ha desempeñado diversos cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación bienvenido esta es su casa ya dijo que se sentía en casa adelante comisionado presidente gracias por estar aquí otra vez buenas tardes días todavía miren la reforma que ya aprobó al artículo 6to la Cámara de Senadores y que ahora se está discutiendo en la Cámara de Diputados tiene múltiples puntos voy a tomar tres no al azar sino que tres donde yo puedo aportar mi ventaja comparativa como comisionado del IFAI primero la reforma al artículo 6 dice los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades competencias o funciones los sujetos obligados deberán documentarlo todo una de mis frustraciones permanentes es que de repente se le pide a una Secretaría de Estado o a un a una entidad a un descentralizado o a alguno de los sujetos obligados un material y simple y llanamente no lo tiene nunca lo tuvo nunca lo hizo nunca se preocupó por documentarlo entonces nuestra acción es prácticamente inútil porque decimos bueno te ordenamos que busques te ordenamos que hagas una búsqueda exhaustiva y entregues la información al al solicitante al recurrente en este caso porque el IFAI solo ve recursos no las solicitudes que ven los órganos que ven las propias secretarías o las unidades de cada sujeto obligado decía hace un rato que el principal reto que tenemos es cultural tenemos que empezar a crear archivos tenemos que empezar a crear una historia documental de la tarea burocrática que es absolutamente digna e importante entonces cuando el artículo 6 ordena que todos los sujetos deban documentar todo acto que derive del ejercicio de facultades bueno nos está dando una pista importante hay veces que la inexistencia de un documento nos da una pista se le pidió por ejemplo hace poco a la PGR que mandara tales puntos de un plan nacional dijo no lo tenemos al decir no lo tenemos está admitiendo que no cumplió con su tarea en ese sentido la inexistencia nos está dando una pauta importante pero hay veces que teniendo que tener un documento simplemente no lo tiene y nadie se da cuenta y no pasa nada otro punto importante que dice el artículo en la reforma el artículo 6 esto ya estaba más o menos planteado pero déjenme abordar sobre lo lo planteado la ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial lo sabroso de un órgano colegiado y ahora voy al último tema voy a tocar tres temas nada más es que debatimos nosotros si el legislador hubiera pensado que la información era muy clara y que la ley se aplicaba con suavidad pues habría hecho una fiscalía no un órgano colegiado como el IFAI en Inglaterra es una suerte fiscal es un comisionado el encargado de terminar esto se abre esto se cierra tiene sus asesores tiene su equipo pero finalmente es uno como un procurador es el procurador de la transparencia aquí no aquí somos cinco en el IFAI y es muy sabroso me gustaría que lo vieran algún día no solamente el pleno público que se ve todos los miércoles sino el pleno privado donde es un rifirrafe y donde tenemos puntos de vista muy encontrados no es tan sencillo abrir información un tema que ahora está de moda por ejemplo y lo mencionaba Ernesto el artículo 14 de la ley de transparencia dice se entiende que las averiguaciones previas son reservadas así lo dice el 16 del código de procedimientos penales el federal pero esto no vale cuando haya una violación grave a derechos humanos cuando hay una violación grave a derechos humanos todo se abre el problema aquí es quien determina que es una violación grave a los derechos humanos el IFAI o sea yo puedo determinar me late aquí aquí no me late aquí pues todo muy feo parece que sí bueno para eso hay organismos encargaros y este debate lo hace muy sabroso otro tema la cancelación de créditos fiscales de repente se dice bueno es que como es posible que Hacienda esté perdonando perdonando porque no perdona simplemente lo pone una lista aparte y eso no quiere decir que se le estén perdonando el nombre es muy desafortunado no se cancelan simplemente se ignoran un tiempo pero en esa zona en esa zona veo por ejemplo a Oscar que mueve la cabeza mueve la cabeza molesto esta es la colegiación y este es el debate sabroso nosotros debatimos el tema en el IFAI y tres de los comisionados dijeron que se abra de inmediato la cancelación no es posible que se tenga cerrado eso y dos dijimos yo lo dije yo quisiera que se pusiera que se pudiera abrir pero hay un artículo el 69 del código fiscal que señores mala suerte esto es secreto fiscal aún así el IFAI ordena al SAT que entregue esta lista y el SAT dice maestro que no has leído el 69 y entonces indignados algunos presentan una solicitud de declarar inconstitucional el 69 y la corte dice Oscar lo lamento lo dijo la corte el 69 es perfectamente constitucional y Fai ponte a leer bueno este es el juego que implica dice la ley esta les hará que es información que se considere reservado confidencial uno de los grandes retos y si el primero dije hace un rato es cultural el segundo es reglamentar en términos rigurosamente jurídicos que se puede y que no se puede a quien le toca determinar cuando hay una violación grave cuáles son las condiciones en que se puede y no se puede abrir el secreto fiscal cuáles son los parámetros de un secreto fiduciario de un secreto bancario en la medida en que la ley establezca la información que se considera reservado confidencial y que se haga con prístina exactitud tendremos muchas más posibilidades de abrir muchos 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 campos que hoy están cerrados y bueno y paso al tercero y último punto no quiero abrumarles hablando de los siete comisionados que esto promete una discusión muy sabrosa inteligente ríspida a veces o sea de pronto perdón los que no ustedes no pudieron ver el gesto de molestia de Oscar o sea trabó las mandíbulas cuando yo hablaba pero esto pasa todos los días en el IFAI ese tono de que no puede ser que el señor quiera decir esto y el señor no quiera decirlo y bueno y hay ley y por eso es sano un órgano colegiado y por eso dije en mi primera intervención la democracia no es un lecho de rosas la democracia es un tira y afloja y hay que entenderlo así y aquí hay una parte interesante dice el comisionado presidente será designado por los propios comisionados mediante voto secreto por un periodo de tres años con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual estará obligado a rendir un informe anual bla 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 ¿quién debe nombrar al presidente? a raíz de que que se me nombró a mí porque había dos comisionados en un sentido y dos en otro y yo era el recién llegado y de pronto la gente dice bueno pero este señor es el recién llegado es el que menos sabe el que menos experiencia tiene ¿por qué me nombran a mí? porque bueno en esa circunstancia justamente en esa circunstancia había una división muy clara en enfoques en posiciones casi diría en simpatías cualquiera cualquiera de ustedes o de ustedes que hubiera llegado Alifay en ese momento habría sido el presidente punto ¿esto es sano o no es sano? señores fue un evento democrático y ahorita están discutiendo a raíz de esta de esta de esta nota que dice el comisionado presidente será designado por los propios comisionados mediante voto secreto bueno la verdad es que alguien dice es que debe ser el senado quien lo nombre como en la corte norteamericana el presidente nombra al presidente de la corte y llega ahí no vota nadie por el presidente en el IFE la cámara de diputados nombra al presidente no lo eligen los consejeros pero en la corte se nombran entre ellos y en otros muchos órganos colegiados se nombran entre ellos en el caso concreto del IFAI coincidió en que está el debate lo mencionaba con toda oportunidad Ernesto el debate constitucional y la gente dice bueno es que aprovechando este rifirrafe que hubo vamos a hacer pequeños cambios que viene hacia adelante ya terminó senadores y la próxima semana o la que sigue a más tardar la cámara de diputados tendrá que pronunciarse la cámara puede alterar este proyecto pero si lo altera pasa a senadores y en senadores se requieren dos terceras partes de los presentes para validar ese proyecto si no se tuvieran las dos terceras partes se congela el proyecto y todo queda como está si se aprobara llegaría a los estados y empezaría un recorrido que no iba a ser muy sencillo esta es la democracia y tenemos que aprender a vivir en ella antes era muy fácil el presidente le daba al ministro o al juez o al magistrado o al diputado señor diputado le ruego que apruebe esta ley sí señor gracias señor juez el señor es este culpable castíguelo oye es inocente donó al partido señor magistrado le ruego que lo absuelva sí señor secretario de gobernación esto ya se acabó y qué bueno que se haya acabado podría mencionar muchos otros aspectos de este proyecto por ejemplo el hecho que el IFAI va a poder revisar de que vamos a poder nosotros los siete comisionados del IFAI revisar las decisiones de un órgano estatal hay gente que ha saltado ya ha dicho esto viola la soberanía no la viola apegarse a la ley nunca viola la soberanía y por eso hay una suprema corte es casi como decir la corte no puede revisar nada más porque viola lo que pasa en Coahuila o en Yucatán o en Campeche o en Tamaulipas la verdad es que la corte tiene esta facultad de revisión el judicial review que también tiene que aplicarse con todas las proporciones guardadas al ámbito de la transparencia eso no es violar la soberanía es como el sindicato que dice yo soy autónomo y como soy autónomo nadie me puede exigir cuentas y no tengo que rendirle cuentas a nadie porque soy autónomo ojo la autonomía no te permite navegar en la oscuridad la autonomía no es sinónimo de impunidad o de secrecía o de que yo gasto el dinero como me da la gana y no se lo digo a nadie estamos construyendo un modelo yo coincido con Eugenio coincido con Alejandro coincido con Ernesto en que estamos avanzando que vamos muy bien pero bueno este avance implica permanentes debates y discusiones no los abrumo más si hay alguna pregunta y hay tiempo estoy en la mejor disposición gracias aplausos 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 aplausos